Yay, 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 diles algo Smokey, yo, pa' que sepan, estamos de vuelta, yo, los socios de negocios, DJ y el crap, ja, con Smokey, también el dabo, así es la propuesta, prendo las fiestras, llega mi orquesta, tus amigas, venga pa' donde se debe, andamos como se debe, La sierra y la costa forman la brecha Y te provocan a que prendas la mecha Pa' que no se asusten, le ves Andamos como se debe de una En este camino me he topado a más de un ingrato Ratas de baja autoestima que hasta las ignore el gato Donde estaban cuando no tenían ni pa' comprar zapatos Donde mismo que están y estarán siempre el anonimato Confunden siempre la humedad con cualquier otro dato Su envidia me inspira a componer y pasar un buen rato Celebrando que de comida no nos falta ni un plato Paquete ochenta por constitución en el mandato La vivo, con mambo el chile, no me falta nada Tú metes a treinta gente, vierte a cincuenta de entrada Me consigan más, sacándole filo a la espada Y no prenden su rol, la señal de que la traen enterrada Aquí no llegue muy punta, que le bajan los cegos Tampoco muy conocedor, que no somos huevos Hoy hay fiesta y creo que voy a asumirme a todos los huevos Hoy la viva imagen de un güey soñador que le echó el huevo Ya es la propuesta, prendo la fiesta Llega mi orquesta, tus amigas presta Venga pa' donde se bebe Andamos como se bebe La tierra y la costa forman la brecha Y te provocan a que prendan la mecha Pa' que no se asusten Venga pa' donde se bebe Andamos como se bebe El más bajo más el trabajo a los vándalos Distribuyéndolo a todo lugar, llevándolo Es triste ver que dice que su avión se aterrice Porque yo lo vivo y tú intentándolo La verita solo causa un gran dolor No te sientas índolo sin comprender Que el bonito salir de donde decían que no Y como el cantaje de que todo volverte a empenar Raper un día vení, me subiré los tenis a la antena Mientras produce mení, esto es otro rollo, no confunda papá Que en tu vida derrapa, es muy fácil derrapar Mucho quiere atrapar lo que no puede escaparse Quiere a Dios relájese, el que se malviaja sé Queda fuera de toda la jugada Serás la fiera que no quede en la manada Porque así es la propuesta Prendola, llega mi orquesta, tus amigas Venga pa' donde se bebe Andamos como se bebe La tierra y la costa forman la mecha Y te provocan a que prendan la mecha Pa' que no se asusten Andamos como se bebe Aventándolo, repartiéndolo, disfrutándolo Compartiéndolo, dominándolo Expandiéndolo, tú cantándolo Haciéndolo siempre como debe de ser Tony Torres, Dientejón de Monterrey DJ Jekra Recapado de ese bebe Andamos como se bebe 2017, mi gente, yo quiero que se escuche Que no se asusten plebes Andamos como se bebe